Después de tomarse unos días libres, los reyes retoman su actividad. La visita del presidente de Chipre centra parte de la atención. Empiezan cinco días de descanso para la mayoría de los españoles, marcados por la festividad de la Constitución, y nuestros reyes también se cogen puente. Deberían aprovechar bien el tiempo para cargar pilas porque les espera una vuelta ajetreada. La semana que viene, pese a ser muy corta, la agenda de Leticia incluye un acto en solitario y dos con Felipe VI, y para el rey igual. Para empezar con la agenda marcada, el jueves 7 de diciembre, a las 11 de la mañana, la reina asistirá al acto del 75 aniversario de UNICEF, que en esta ocasión tendrá como lema desafios para infancia en la era post-COVID-19, y durante el cual Leticia pronunciará unas palabras. La esposa de Felipe VI es presidenta de honor de la organización y, como sabemos, está muy comprometida con los proyectos de cooperación, desarrollo y solidaridad que llevan a cabo, especialmente en las causas relacionadas con la infancia y las familias. El pasado mes de julio ya inauguraba una exposición conmemorativa, organizada por Avertis y su fundación UNICEF España, que recogía el trabajo que se lleva a cabo para atender a los menores víctimas de conflictos armados, desastres naturales, hambrunas y otras situaciones de emergencia. El mismo día 7, a la 1 de la tarde, será Felipe VI quien tendrá su primer acto oficial. Se trata del encuentro con el presidente de la República de Chipre, Nikos Anastasiades, en el Palacio de la Zarzuela. Lo hará en solitario, mientras la reina se prepara para acompañarle en la que para ella será su segunda jornada del día. Hablamos del almuerzo que atenderá con el rey para dar la bienvenida al dirigente chipriota y a la primera dama del país, Andri Anastasiades. Son dos compromisos muy seguidos para los que seguramente no haya un cambio de estilismo por parte de Doña Leticia y quizá elija uno de esos looks de oficina, sobrios y elegantes que funcionan para cualquier ocasión. El viernes 10, a las 11 de la mañana, los reyes, de nuevo juntos, asistirán al acto conmemorativo del 70 aniversario de la Asociación de la Academias de la Lengua Española, en la Real Academia Española, que contará con un discurso de Felipe VI. Es probable que el monarca haga referencia a la importancia de una lengua que hablan 600 millones de personas en el mundo, como destacaba en una reciente entrevista Santiago Muñoz Machado, director de ASAL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!